... Buenas noches, bienvenidos a los informativos de 10 Televisión. Los cursos de verano 2011 impartidos en la sede Antonio Machado... ...de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza... ...han finalizado hoy que junto a la Escuela de Teatro... ...completan su programación docente estival... ...rozando la cifra de 600 alumnos matriculados... ...datos positivos también en cuanto a la participación del alumnado... ...en las tres semanas en las que han desarrollado estos cursos... ...del 22 al 9 de septiembre... ...han pasado 454 alumnos por la aula de la sede de Baeza... ...de esta forma la sede Antonio Machado... ...ha programado este año 16 cursos de verano... ...8 cursos y 8 encuentros sobre comunicación... ...didáctica del lenguaje, patrimonio, salud, aceite de oliva... ...cine, educación, agroalimentación, economía, informática o matemáticas... ...esta tarde además en Úbeda se ha producido un nuevo incendio... ...en las inmediaciones del vertedero municipal... ...según han apuntado desde el cuerpo de bomberos de Úbeda... ...las llamas han surgido sobre las 3 de la tarde... ...a causa de las altas temperaturas que estamos sufriendo actualmente... ...miembros del cuerpo de bomberos han sofocado el fuego durante varias horas... ...ya que el incendio había tomado unas dimensiones muy importantes... ...y en el capítulo negro ayer murió una mujer centenaria en Úbeda... ...que tenía 106 años de edad... ...y el funeral se ha celebrado en la iglesia de San Isidoro... ...esta tarde en el mismo templo uvetense... ...familia, compañeros y amigos de las 3 personas fallecidas... ...en el accidente de tráfico del pasado domingo... ...en la carretera A364 de Marchena... ...se han reunido para celebrar sus funerales... ...decenas de personas se han agolpado a la iglesia... ...para darles su último adiós... ...damos ahora paso a nuestros titulares. La fusión de las sociedades andaluzas de Capital Riego... ...con participación pública... ...han sido presentadas esta mañana en Jaén... ...por el consejero de Economía. La juventud en el deporte... ...la materia tratada en la mañana de hoy... ...en el Congreso Internacional del Deporte Escolar en Úbeda. Ibercaza se convierte en cita imprescindible... ...para los amantes de la caza y la pesca... ...con un encuentro la próxima semana en la capital. El Partido Socialista de Úbeda... ...realiza valoración del equipo de gobierno... ...tras dos meses y medio de gestión... ...con matices negativos en el ámbito político y social. El consejero de Economía ha presentado esta mañana en Jaén... ...la sociedad resultante... ...de la fusión de las sociedades andaluzas de Capital Riego... ...con participación pública... ...entre ellas la de la sede de nuestra provincia... ...Inverjaén. Inversed es el nombre resumido de inversión y gestión... ...en capital de semilla de Andalucía... ...sociedad presentada esta mañana por Antonio Ávila en Jaén... ...y que proviene de la fusión de Inverjaén, Invercaria... ...iniciativas económicas de Almería... ...e inversiones e iniciativas de Málaga. Tras un proceso de unión de más de un año... ...el pasado día dos se formalizó esta fusión... ...que se ha llevado a cabo en dos fases. La sociedad de capital por tanto va a tener una cartera de inversiones... ...que es la agregación de la cartera de inversiones... ...que tenían las tres sociedades uniprovinciales... ...más la de carácter regional, Invercaria... ...que va a tener una cobertura andaluza... ...y que va a carácter presencia en sectores que son relevantes... ...desde la estrategia de la política económica... ...que se viene realizando por parte de la Junta de Andalucía... ...en la economía andaluza. De esta forma, Invercaria, la sociedad de riesgo dependiente... ...de la agencia IDEA, será la que tenga un porcentaje más alto... ...de la resultante, con casi el 70%, seguida de las cajas de ahorro... ...y de las diputaciones de Jaén, Málaga y Almería. Para el presidente de la Diputación de Jaén, la labor de estas sociedades... ...es muy importante en los tiempos que corren... ...en que la ayuda a diferentes proyectos empresariales... ...es vital para poder ponerlos en marcha. Las sociedades público-privadas de capital riesgo... ...han demostrado su utilidad y, sin duda, la unión hace la fuerza. Y estamos hablando de datos objetivos. Estamos hablando de datos que todos conocen de Invercaria... ...que se creó en el año 2005, con más de 250 proyectos apoyados. Pero estamos hablando de Inverjaén, también con una experiencia... ...que ha supuesto, en los distintos proyectos en los que ha participado... ...alrededor de 800 puestos de trabajo creados. Esta operación ha terminado de unificar la gestión de los instrumentos... ...de apoyo del Gobierno andaluz a los proyectos empresariales andaluces... ...a través de capital de riesgo. El holding de Invercaria agrupa diversos fondos... ...unos de gestión y otros de inversión. La ciudad de Baeza consolida su apuesta firme por la igualdad... ...y la no discriminación sexual, con una entrega de premios... ...que cada año suman nuevos e ilustres nombres. Son los premios Baeza por la diversidad. El próximo 16 de septiembre, la ciudad de Baeza va a celebrar... ...la tercera edición de los premios Baeza por la diversidad... ...que están organizados por el Ayuntamiento... ...y cuentan con la colaboración de numerosos patrocinadores. Unos premios que nacieron a través de las Concejalías de Igualdad y Turismo... ...y que están enmarcados dentro del primer plan municipal... ...de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la ciudad... ...y que pretenden visibilizar y poner en valor... ...el trabajo que desarrollan todas las personas, activistas y entidades... ...que lo hacen en el desarrollo pleno de los derechos humanos... ...la igualdad y la justicia social. Nos da la garantía de que estamos en el camino acertado... ...y que estamos consiguiendo lo que queríamos. Que nuestra lucha por la igualdad de género... ...por la no discriminación por diferencias sexuales... ...sea cada vez más cierta. Entre otros, los premiados de esta edición serán... ...Boris Cizaguirre, el escritor Eduardo Mendicuti... ...la cantaora Maite Martín... ...la participante en el reality show Supervivientes... ...Carolina Córdoba, que además es de Linares... ...o el programa El Intermedio, de La Sexta. En otras ediciones, los premios han contado con la presencia... ...como premiados de personajes de relieve... ...como Fernando Grande Marlasca... ...o el exministro Pedro Cerolo... ...algo que ha hecho que algunas personas... ...no vean con buenos ojos... ...la celebración de estos premios. ...sustentado una discriminación profunda en nuestro país... ...y que desgraciadamente todavía sigue funcionando. En Baeza hay estos días pintadas... ...en las que se nos intenta decir... ...¿Pesoe igual a Marlasca, Cerolo... ...pues sí, Pesoe igual a la diferencia sexual. No me voy a sentir mal porque algunos crean... ...que se puede hacer una política hoy, en el siglo XXI... ...en contra de la igualdad. La gala tendrá lugar el 16 de septiembre en el Teatro Montemar... ...y estará presentada por la periodista Carmen Avenza... ...y contará con la escenografía de Christophe Berville. El IX Congreso Internacional de Educación Física... ...y Deporte Escolar, celebrado en la SAFA de Úbeda... ...hasta el domingo, ha vivido hoy su segunda jornada... ...realizando una particular mirada... ...a las funciones deportivas de los jóvenes. Con los jóvenes como principal motivo de inquietud... ...y puesta en escena, las ponencias desarrolladas hoy... ...en el Encuentro de Profesionales de la Educación Física... ...ha buscado consensuar los matices principales... ...para la formación deportiva de los inicios a esta disciplina. Santiago Romero de la Universidad de Sevilla... ...José Antonio Arruza de la Universidad del País Vasco... ...y Pedro Sáenz de la Universidad de Huelva... ...se han encargado de realizar sus ponencias en la mañana de hoy... ...además de la participación de los congresistas... ...en la mesa redonda denominada... ...el Deporte Escolar y la Implicación del Docente... ...de la Educación Física. Para mañana aparecen interesantes discursos... ...como el que impartirá a primera hora de la mañana... ...Francisco Carreiro de Acosta... ...de la Universidad Técnica de Lisboa... ...asimismo expondrán sus trabajos... ...Juan Luis Hernández de la Universidad Autónoma de Madrid... ...Miguel Ángel Delgado de la Universidad de Granada... ...y Miguel González de la Universidad de La Coruña... ...de la misma forma se celebrará posteriormente... ...una mesa redonda y por la tarde un paseo... ...por la ciudad renacentista de Úbeda. Entre tanto los talleres para los participantes... ...seguirán vigentes... ...con todo ello se aportan novedades... ...en el ámbito de la educación deportiva... ...y el cumplimiento de los objetivos básicos... ...que deben aportar los docentes y monitores deportivos... ...a la hora de impartir sus materias. Iniciativa Popular VTN se ha denunciado... ...la falta de información del equipo de gobierno... ...al comprobarse que la empresa adjudicataria del COSO... ...no cuenta con el visado de contrato... ...de la Comisión de Seguimiento... ...del Convenio Nacional Taurino. Esto significa que de no solucionarse este asunto... ...la empresa encargada de la explotación del COSO de San Icasio... ...Toros Víctor Sociedad Limitada... ...no estaría autorizada para celebrar... ...ningún espectáculo taurino... ...ya que según ha anunciado esta tarde... ...en rueda de prensa la concejala Macarena Humanes... ...la empresa tiene el visado de contratos denegado... ...por la Comisión de Seguimiento... ...del Convenio Nacional Taurino... ...debido a un expediente abierto por dicha comisión... ...sin tener conocimiento de cuánto tiempo... ...podría prolongarse... ...ya que el empresario está intentando resolverlo. Es lo que dice textualmente... ...el comunicado remitido desde la Secretaría... ...de la Comisión Nacional... ...a la solicitud de información cursada... ...por Iniciativa Popular UBETENSE. Según la concejala... ...las gestiones por parte de su grupo... ...comenzaron después de conocer... ...el avance de carteles taurinos... ...presentados por la responsable de festejos... ...José Faol Medilla... ...en la pasada Comisión de Festejos... ...propuesta que al parecer les hizo dudar... ...de la solvencia de la empresa adjudicataria... ...al entender que la misma no se ajustaba... ...a la calidad que UBEDA suele ofrecer... ...en este tipo de espectáculos... ...esto unido a las sospechas... ...llegadas desde el sector taurino de la ciudad... ...les hizo ponerse en contacto... ...con la Secretaría de la Comisión... ...de Seguimiento del Convenio Nacional de Teatro... ...y fue el pasado día 7 de septiembre... ...cuando se recibió la respuesta. Ahora desde IPDU se piden responsabilidades... ...a la responsable de festejos... ...a la que culpan de falta de transparencia y eficacia... ...pues a tan solo 20 días para la Feria de San Miguel... ...no está confirmado que en UBEDA... ...se puedan celebrar festejos taurinos. Se pregunta la Edil denunciante... ...si este ha podido ser el motivo... ...del aplazamiento de la presentación oficial... ...de los carteles taurinos. Entendemos que ya es hora... ...de que este equipo de gobierno... ...empiece a trabajar. Llevan tres meses... ...pasado mañana hacen tres meses... ...que tomaron posesión de sus cargos... ...y no es normal... ...que en UBEDA no se conozca todavía... ...si se van a poder celebrar espectáculos taurinos... ...y tenemos la sospecha clara... ...de que puede ser... ...que no se celebren finalmente. ¿A quién pretende engañar? ¿La señora concejala de festejos? ¿O es que acaso ha sido ella la engañada? Entendemos que esto tiene que explicarlo... ...que tiene que explicarlo. No sabemos si esto lo conocerá. Si lo conocerá... ...¿se debe a esto el aplazamiento... ...en la presentación de los carteles... ...que estaba convocada para el pasado miércoles? ¿Se debe a esto señora Olmedilla? ¿Se debe a esto o simplemente no lo saben? ¿Son ustedes los engañados... ...o nos están engañando ustedes a nosotros? Ha añadido la concejal Macarena Humanes... ...que cabe la posibilidad de que la empresa taurina... ...Toros Víctor Sociedad Limitada... ...haya subcontratado la concesión de la Plaza de Toros... ...ya que lo contempla el contrato firmado... ...con el Ayuntamiento... ...aunque eso es algo a lo que tendría que dar... ...el visto bueno... ...el propio equipo de gobierno del Ayuntamiento local. La octava Feria del Caballo de Andújar... ...reúne desde hoy... ...a 146 ejemplares... ...con el objetivo de consolidarse... ...como un referente nacional... ...en una edición marcada por la disminución del gasto... ...y el mantenimiento de los ingresos. Esta importante cita ganadera... ...ha logrado mantenerse a pesar... ...de las dificultades económicas del momento... ...gracia al esfuerzo del equipo de gobierno... ...y al de los ganaderos... ...en este sentido... ...desde el consistorio de Andújar... ...indican que teniendo en cuenta... ...la situación económica actual... ...han intentado reducir el gasto de Anducab... ...entre un 20 y un 30 por ciento... ...con el objetivo de ser austeros... ...y buscando el mayor ingreso posible... ...por ello mientras el presupuesto... ...se ha reducido de 88.000 a 74.000 euros... ...la previsión de ingresos... ...aumenta de 36.000 a 38.000 euros... ...para esta edición... ...con respecto a la del año pasado... ...en este encuentro participan... ...algunas de las mejores ganaderías del país... ...como Condesa de Bardó... ...que participa con nueve ejemplares... ...Lleguada Ayala, Miguel Ángel de Cárdenas... ...Valdeviñas, Eucalipto o López Rosado... ...además como cada año... ...Anducab contará con la participación... ...de las ganaderías de la propia ciudad... ...coincidiendo con Anducab... ...y con la fiesta en honor a San Eufrasio... ...también se celebrará en Andújar... ...la Feria del Ganado... ...con la principal novedad... ...en el cambio de ubicación... ...para la mejora de su imagen... ...así este año entre hoy y mañana... ...será en el campo de fútbol Santa Úrsula... ...una zona con un buen sombraje para los animales. Los aficionados a la caza y a la pesca... ...de nuestra provincia están de enhorabuena... ...además de haber comenzado ya la temporada... ...la próxima semana tendrán la oportunidad de conocer... ...las últimas novedades de sus aficiones... ...en una importante cita. Ya queda menos para la quinta edición... ...de la Feria de la Caza y la Pesca... ...de la provincia de Jaén... ...una muestra que tendrá lugar... ...en la institución ferial entre el 16 y el 18... ...y que ya se ha consolidado... ...como una de las muestras más importantes... ...de cuántas se celebran en la institución. Ibercaza pretende ser un reflejo... ...de lo que el sector cinegético... ...y toda la industria que le rodea... ...suponen para la provincia de Jaén... ...y para toda Andalucía. Este sector mueve millones de euros anualmente... ...en nuestra región... ...y supone un porcentaje muy importante... ...del Producto Interior Bruto de nuestra provincia. Feria Jaén y Ibercaza... ...es la única feria de este país... ...que ofrece esta posibilidad... ...el que los amantes a la caza... ...en este caso puedan practicar... ...y puedan divertirse durante un momento... ...además de conocer las nuevas novedades... ...en las armas, etcétera, etcétera... ...haciendo una tirada al plato. El resto de actividades serán... ...tiro olímpico con escopeta de aire comprimido... ...tiro con arco, muestra de realas de perro de caza... ...tiro virtual, exhibición de trofeos de caza". En Ibercaza se podrán observar dos zonas bien diferenciadas... ...una comercial, donde estarán presentes firmas y empresas... ...de toda España relacionadas con los sectores... ...y subsectores del mundo de la caza y la pesca... ...como armerías, organizaciones de caza mayor y menor... ...complementos de caza y pesca, taxidermia, joyería o piel... ...la otra zona será lúdica y de actividades... ...en la que los visitantes a la feria podrán participar... ...de forma activa, podrán practicar tiro al plato... ...siendo Ibercaza la única feria de España... ...que organiza esta actividad... ...también tiro olímpico con escopeta de aire comprimido... ...o realizar un recorrido de tiro con arco... ...con simuladores de animales en un bosque artificial. Además, durante esta edición... ...Ibercaza Caja Rural acogerá una de las celebraciones... ...más importantes para el mundo de la caza... ...como es la entrega de las prestigiosas caracolas. ...la revista Caza y Safari... ...y que en esta ocasión tendremos el honor de realizar... ...durante la celebración de Ibercaza. Los premios Caracola distinguen cada año... ...a las mejores monterías... ...de la temporada anterior en diversas categorías... ...y están considerados por aficionados y profesionales del sector... ...como los más importantes de España. Esta entrega de premios irá acompañada de un almuerzo... ...con aficionados a la caza. En esta edición Ibercaza contará con un espacio expositivo... ...de 9.000 metros cuadrados... ...y participarán 150 empresas de Andalucía, Madrid... ...Pais Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y Valencia. Las cofradías de Semana Santa de Ueda con casetas en la feria... ...se encuentran a la espera de un acuerdo con el Ayuntamiento... ...puesto que todavía no hay acuerdo con el propietario... ...de los terrenos del ferial. No hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Úbeda... ...y el propietario de los terrenos vallados en el recinto ferial... ...12.000 metros, propiedad del constructor conocido como Cipri... ...mantenían una reunión en las últimas horas... ...pero no se ha llegado a ningún acuerdo... ...por tal motivo el consistorio pondrá en marcha el plan B... ...que tenían preparado... ...en caso de que se llegaran a tales circunstancias. Según informaba el alcalde en Petit Comité anoche... ...una vez acabada la procesión de la Virgen de Guadalupe... ...ya tienen solicitados todos los permisos a tráfico y Guardia Civil. La semana que viene se reunirán con los colectivos afectados por la feria... ...y que montan casetas para informarles... ...mientras las cofradías de Semana Santa siguen con cierta incertidumbre... ...hasta tanto se produzca la reunión de la semana que viene... ...no obstante manejan los plazos de otro año. Instalarán las casetas la misma empresa del año pasado... ...Mondaca y Rosado... ...por tanto tienen mucho camino andado... ...porque se utilizarán los mismos módulos y dimensiones. Desde la Unión de Cofradías esperan que el montaje se produzca... ...del 19 al 23 de septiembre... ...y se entreguen a las cofradías entre el 23 y el 25... ...para poder ornamentarlas. No obstante, esperan esa reunión con el Ayuntamiento de Úbeda... ...para conocer de primera mano cuál es el plan B... ...y cómo queda la reestructuración del ferial. La Unión de Cofradías de Semana Santa además sigue haciendo votos... ...porque el Ayuntamiento refresque la ordenanza de feria... ...y puedan empezar a utilizarse en módulos más modernos... ...en el recinto ferial. El portavoz socialista en Úbeda, Marcelino Sánchez... ...enumera una serie de temas negativos... ...dentro de la gestión que ha realizado hasta el momento... ...el actual equipo de gobierno de Úbeda... ...encabezado por José Robles. Tras la época estival y con el comienzo del mes de septiembre... ...se han sucedido una serie de valoraciones políticas... ...por parte de las diferentes formaciones de la ciudad de Úbeda... ...hacia el actual equipo de gobierno. Hoy ha sido el PSOE mediante su portavoz municipal... ...el partido que ha salido al paso de la gestión desarrollada... ...por el grupo de José Robles hasta día de hoy. Como base del malestar que tienen los socialistas... ...y que asegura Sánchez también tiene la ciudadanía uvetense... ...aparece la actitud de prepotencia en su estilo de gobierno. A pesar de que entienden que puedan tener despistes... ...desconocimiento en algunas materias... ...y falta de información... ...reivindica que no han recibido ninguna solicitud de ayuda... ...desde que los populares tomaron el timón de la gestión municipal. En cuanto a la acción política plena... ...califica al equipo de Robles... ...como genuinos representantes de la pura derecha. De esta forma aparecen una serie de déficits democráticos... ...incorporados a su gestión... ...como son la atribución de competencia en el Pleno... ...con todos los cargos... ...hurtándole al Pleno así capacidad de decisión. Asimismo indica que el primer edil... ...le falta capacidad democrática en el ámbito de la hospedanía... ...al dejar pasar la elección de su representante. Creemos que hay un déficit también de capacidad democrática... ...por parte de este alcalde, el señor Robles... ...y de este gobierno del Partido Popular... ...cuando no es capaz de permitir que las pedanías de Úbeda... ...puedan elegir a su representante... ...y que en cada una de las pedanías... ...exista una persona que tenga la autoridad... ...delegada por el alcalde de Úbeda... ...pero al mismo tiempo ganada por la elección... ...y por la decisión de sus vecinos y sus vecinas. Hace falta alguien con autoridad en las pedanías... ...y nosotros exigimos que democráticamente... ...lo elijan los vecinos y las vecinas de las pedanías. En el aspecto social, el portavoz socialista recuerda... ...que el Partido Popular ha eliminado las bolsas de trabajo... ...que podían minimizar los problemas familiares de Úbeda. El cambio de rumbo en los arreglos de los caminos rurales... ...es otro de los puntos principales que ha repasado Sánchez... ...ya que actualmente cree que se ha lavado la cara... ...de estos senderos... ...después del gran esfuerzo y trabajo ejecutado... ...por el anterior edil de Medio Ambiente, Francisco Muro. Desde otra perspectiva asegura que el Partido Socialista... ...no se va a quedar de brazos cruzados... ...ante decisiones que consideran fundamentales... ...como puede ser la paralización del proyecto... ...de 220 viviendas de protección oficial... ...en las inmediaciones del León. Vinieron los empresarios... ...y unos representantes de la cooperativa... ...que querían construir 220 viviendas de protección oficial... ...o cooperativas, viviendas con un precio muy asequible... ...en los terrenos municipales del León. Y resulta que me sorprende porque es que... ...con dificultades para reunirse con el concejal... ...y con el alcalde, pero es que radicalmente dicen... ...que ese no es un proyecto prioritario para Úbeda. ¿No es un proyecto prioritario para Úbeda construir 220 viviendas... ...en régimen de cooperativa o viviendas de protección oficial... ...urbanizar esa zona de terreno municipal... ...que se pueda poner en marcha esos recursos para generar empleo... ...y que haya familias que pongan ahí sus expectativas... ...de vivir con una vivienda en propiedad digna... ...y asequible en precio? Si ese no es un proyecto prioritario para este gobierno... ...pues tendríamos que pensar si este gobierno es conveniente... ...para la ciudad de Úbeda. Finalmente ha hecho un repaso por otros temas... ...como la polémica en la opinión pública... ...que atañe a la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda... ...asegurando que cuando el río suena, agua lleva. De la misma forma achaca que no se han arreglado los baches... ...que han surgido en la última semana... ...ofreciendo el dato de que el PSOE resolvió el arreglo de 120 calles uvetenses. En esta línea, en cuanto a la atención recibida por los vecinos del Campillo... ...Sánchez indica que ha sido nula... ...a pesar de que José Robles realizara una fuerte pre-campaña y campaña electoral... ...en las inmediaciones de este rincón de Úbeda. El consistorio uvetense realiza un escrito para que los alumnos del Instituto de los Cobos... ...que acudan a la dependencia educativa del Colegio Matemático Callego Díaz... ...desalojen la aula el próximo lunes. La comunidad educativa de Elía y Francisco de los Cobos se queda perpleja... ...cuando recibe una comunicación por escrito del alcalde... ...el pasado miércoles día 7 pidiéndoles que desalojen el Centro Matemático Gallego... ...donde el Instituto dispone de aulas para clases... ...cohabitando con la Universidad Popular. En el escrito solicita el desalojo antes del 15 de septiembre. El Partido Socialista cree que esto es algo inaudito... ...y que el alcalde Robles tiene poca visión de relación institucional y de conocer... ...cuál debe ser el posicionamiento del Ayuntamiento en relación con la educación. El portavoz socialista Marcelino Sánchez piensa... ...que la colaboración con Elía y Francisco de los Cobos es muy simple... ...pero el alcalde no lo entiende... ...y le traerá, dice, graves problemas. Marcelino Sánchez no entiende muy bien si es torpeza o provocación... ...porque este asunto alcanza su entender una dimensión grande... ...porque se trata de una afección directa de un centro... ...en el que se forman muchos jovencitos, unos 135. Parece ser que el alcalde, según explica el PSOE, solicita el espacio para la Universidad Popular. Por tal motivo, los socialistas manifiestan que si hay problemas deben sentarse a dialogar... ...porque hay otros espacios en los que se puede ubicar dicha universidad. Sánchez insiste en que si este asunto es un frente que quiere abrir el alcalde José Robles... ...porque se acercan las elecciones, solo ven ello desprecio hacia la comunidad educativa... ...y por tanto no apoyarán sus planteamientos... ...porque creen que a Robles le molestan las mejoras que hace la Junta en materia de educación. Por otra parte, según informan fuentes de la Asociación de Padres y Madres... ...el desalojo no se va a producir porque la Delegación de Educación... ...así lo ha indicado a la dirección del centro. Esta mañana se ha presentado la que será la primera feria outlet de vehículos de ocasión... ...en la ciudad de Linares, una oportunidad para conseguir un coche a precios muy bajos. La feria, que se celebrará en el recinto ferial, se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre... ...y ocupará algo más de 9.000 metros cuadrados de superficie. Una cita que nace con clara vocación de continuidad. Lógicamente, esta primera feria no tiene más pretensión ahora mismo... ...que es, lógicamente, iniciar una andadura... ...pero yo supongo que en siguientes ediciones, en siguientes periodos... ...se perfeccionará, se complementará y todas esas cuestiones. La muestra está organizada por Ahora Comunicación... ...que ya tiene experiencia en la puesta en marcha de otras... ...como por ejemplo la de Úbeda. En esta, habrá más de una veintena de concesionarios oficiales y compraventas... ...por lo que el abanico de posibilidades para encontrar el vehículo que se busca... ...se multiplica. Van las principales marcas de la provincia, estamos hablando de Renault... ...estamos hablando de concesionarios Mercedes... ...con su representante en Jaén y provincia en Jadisa... ...estamos hablando de que va también Citroën... ...o sea, todas las marcas están en este salón, ¿no?... ...Toyota, con lo cual va a haber un abanico importante de coche. Serán más de 400 los vehículos en exposición... ...de todos los precios, colores y características. Eso sí, desde la organización aseguran que prácticamente... ...todos los participantes en la muestra... ...llegan con la intención de que los coches que llevan... ...encuentren un comprador... ...por lo que la bajada de precios y las ofertas... ...van a ser muy competitivas. Que aprovechen del 22 al 25 esta fecha que vengan a Linares... ...toda la provincia porque realmente están trabajando... ...en unos precios, pues de aules, o sea, para sacar unidades a la calle... ...o sea, el sentido que tiene esta feria... ...van a estar los vehículos garantizados y revisados... ...completamente, con garantía, o sea... ...va a haber una oportunidad única... ...para poder comprar vehículos, ¿no?... ...y sobre todo de esa oportunidad... ...va a venir por los precios que van a poner. Uno, por las necesidades que tienen de sacar un stock, ¿vale?... ...y otro, pues porque, bueno, es el momento... ...como estamos viendo, de comprar un coche". La feria se abrirá al público el día 22, jueves... ...tanto el jueves como el viernes, será en horario de tarde... ...y el sábado y el domingo, desde las once y media de la mañana... ...hasta las diez de la noche. El Ayuntamiento de Baeza pone en marcha el plan Faro... ...para sustituir las calderas convencionales... ...por las de biomasa en los centros educativos. El Ayuntamiento de Baeza ya ha iniciado la puesta en marcha... ...del programa de optimización energética Faro... ...consistente en la sustitución de las calderas de gasoil... ...por otras alimentadas por biomasa, en este caso... ...por el hueso de la aceituna. Las actuaciones han comenzado en el Centro de Educación Infantil... ...y Primaria, Antonio Machado... ...aunque las previsiones es que se continúe trabajando... ...en el Colegio Rural de la Pedanía de Puente del Obispo... ...gracias a este plan financiado... ...por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía... ...y la Diputación Provincial de Jaén. Actuaciones por las que está prevista una inversión de 48.000 euros. Y es que el ahorro, no solo económico, sino energético... ...es uno de los objetivos de estas actuaciones preparadas... ...para reducir la emisión de gases contaminantes... ...y poner en valor los residuos del olivar... ...de manera que no solo se mejore la calidad de vida... ...de la comunidad educativa de ambos centros... ...sino que además, pues se haga un uso sostenible... ...de un recurso propio de la provincia de Jaén. En Baeza se han venido desarrollando... ...otras actuaciones dirigidas a reducir el consumo energético... ...y a la mejora de las condiciones ambientales de la ciudad... ...como la instalación de calderas de biomasa... ...y de placas solares, las instalaciones deportivas... ...la sustitución del alumbrado por otro de bajo consumo... ...o la implantación del autobús urbano... ...así como actividades de sensibilización y formación... ...fundamentalmente. Esta es tan solo una de las intervenciones... ...que está cometiendo el Ayuntamiento de Baeza... ...en los centros públicos de primaria del municipio... ...ya que continúan ejecutándose las habituales actuaciones... ...de mejor mantenimiento de los centros... ...que este año ascienden a 100.000 euros. No en vano, el CEIP, Antonio Machado... ...también está siendo motivo de actuaciones... ...de sustitución, en este caso, de todas las puertas... ...de aglomerado por madera... ...así como de los antiguos cierres de las ventanas... ...una medida que también contribuye... ...al ahorro energético para evitar fugas de calor. Con la intervención de este verano... ...última fase financiada a cargo del Profea... ...el antiguo PER, por valor de 8.100 euros... ...se completa el 100% de la actuación... ...que se ha desarrollado en los últimos cuatro años. La Escuela de Educación de Personas Adultas... ...situada en la Casa de la Cultura... ...también está siendo adecuada... ...al nuevo curso escolar... ...concretamente con el arreglo... ...para evitar humedades y goteras... ...mantenimiento de instalaciones eléctricas... ...y pintura que afectan a las aulas existentes en el centro. En dicho edificio público... ...que alberga además a distintas asociaciones... ...está adecuando la sede de la Asociación Provincial... ...de Esclerosis Múltiple... ...para crear despachos... ...y la sede provisional de Cruz Roja. Se hace pública una convocatoria de prueba... ...para la obtención del permiso local... ...de conducción de autotaxis en Úbeda. El Ayuntamiento de Úbeda convoca la prueba... ...para la obtención del permiso local... ...de conducir de vehículo autotaxis... ...de acuerdo con lo establecido en el artículo 42... ...del Reglamento Local... ...de los Servicios de Transporte Público Urbano... ...en Automóviles de Turismo de Úbeda... ...publicado en el Boletín Oficial de la Provincia... ...el 16 de julio de 2008. Para poder acceder a esta prueba... ...será necesario poseer el permiso de conducción... ...de automóviles de la clase B2 o superior... ...y el permiso BTP. Asimismo deberán conocer las principales vías públicas... ...y los hogares de interés de la ciudad... ...la situación de locales de esparcimiento público... ...oficinas públicas y centros oficiales... ...hoteles e itinerarios más directos... ...para poder llegar a los puntos de destino... ...solicitados por los clientes. Será necesario además conocer... ...el Reglamento General de Circulación... ...y la ordenanza de las corporaciones... ...relativas al servicio y las tarifas aplicables. Los aspirantes deberán presentar... ...en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento... ...junto con el modelo de solicitud... ...que se facilitará... ...en el negociado de tráfico del Ayuntamiento... ...situado en el Palacio Don Luis de la Cueva... ...en la Plaza Josefa Manuel... ...documentos tales como fotocopia... ...del permiso de conducción... ...certificado médico... ...donde se acredite expresamente... ...que no se padece de enfermedad infectocontagiosa... ...dos fotografías, tamaño carné y resguardo... ...acreditativo de haber satisfecho... ...los derechos de examen... ...que ascienden a la cantidad de 20 euros. El plazo de presentación de solicitudes... ...será de 10 en días... ...Áviles contado a partir del día 7 de septiembre... ...finalizando dicho plazo el 19 de septiembre. Cientos de fieles de la Virgen de Guadalupe... ...en la ciudad de Úbeda... ...salen a la calle para vislumbrar... ...la procesión de la Chiquitilla del Gabellar. Brilló con luz propia la Virgen de Guadalupe... ...patrona de Úbeda en su recorrido... ...por las calles de la ciudad... ...ayer por la noche en procesión... ...el día de la patrona en Úbeda... ...se rubricó con una procesión... ...en la que los horquilleros y horquilleras... ...echaron el resto y emplearon... ...todos sus esfuerzos para ello... ...los uvetenses de nuevo arroparon... ...a su Chiquitilla del Gabellar y el Gentío... ...se hacía mayor por calles como Corredera... ...o la Plaza de Andalucía. Las cofradías de Semana Santa... ...volvieron a estar cerca de la patrona... ...también las de Gloria... ...miembros de la Corporación Municipal... ...que junto a los devotos y ciudadanos... ...llenaron de sentimiento... ...las calles del recorrido procesional... ...campanas, vivas, fotografías... ...la agrupación musical... ...de la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia... ...agrupación musical uvetense... ...gentes viendo pasar el cortejo... ...y sobre todo mucho sentimiento... ...mezclado con incienso... ...es la instantánea de algunos momentos... ...de la salida a la calle de la Virgen de Guadalupe... ...que está a punto de marcharse... ...será el próximo domingo... ...y la despedirá en el Molino de Lázaro... ...quien la recibió, Rosario Martínez. El campo de césped del San Miguel... ...sigue siendo tema político... ...el Partido Andalucista de Úbeda... ...critica la falta de información del Ayuntamiento... ...a la hora de realizar las obras pertinentes... ...para la instalación de las planchas de césped. El Partido Andalucista exige... ...que se cambie el tipo de césped artificial... ...proyectado en el campo Antonio Cruz... ...para que se pueda jugar al rugby... ...solicita además... ...que un especialista emita un informe técnico... ...los andalucistas de Úbeda... ...se muestran en contra... ...de la eliminación del césped natural... ...en las nuevas instalaciones de Antonio Cruz... ...el césped artificial que se pretende instalar... ...dicen, no es compatible con la práctica del rugby... ...debido a su mala calidad... ...igualmente dicen que la pista de atletismo... ...no podrá ser homologada en el futuro... ...por sus dimensiones... ...según lo andalucista el PSOE... ...y ahora el PP siguen sin dar soluciones... ...al deporte de Úbeda... ...por todo ello... ...el PA vuelve a reivindicar... ...que se instale césped natural... ...o que al menos el césped artificial... ...sea de más calidad... ...y pueda ser utilizado por el equipo local de rugby... ...que aglutina a un número de grupos de jóvenes... ...hubetenses... ...el portavoz Francisco Mendieta recuerda... ...que el PSOE aprobó un proyecto... ...por el que se destruyó un césped valorado en 200.000 euros... ...y que ahora se pretende instalar un césped artificial... ...que no sirve para practicar rugby... ...el mencionado proyecto no pasó... ...dice por la Comisión de Deportes... ...y no fue consensuado con los deportistas... ...y ahora dice que estas son las consecuencias... ...por último los andalucistas piden... ...que un técnico competente realice un informe... ...sobre qué césped es el idóneo... ...para la práctica del mayor número de deportes posibles... ...según el PA una vez más se demuestra... ...que PSOE y PP son las dos caras de la misma moneda... ...y el desánimo aumenta entre los ciudadanos... ...y así lo pone de manifiesto... ...el portavoz Francisco Mendieta. Segunda jornada para los equipos de la provincia de Jaén... ...uno de los encuentros más atractivos... ...es el derbi que medirá al Villacarrillo y al V da Viva. El tercer grupo de la primera andaluza... ...vive durante este fin de semana su segunda jornada... ...para ello los equipos jiennenses... ...buscarán continuar con los buenos resultados... ...obtenidos en la primera jornada por algunos conjuntos... ...y mejorar lo presente por parte de otros... ...uno de los que empezaron con victoria el V da Viva... ...realizó durante esta semana un entrenamiento en Rus... ...con una contundente victoria... ...de esta forma viajará a Villacarrillo... ...en un encuentro que se perfila como intenso... ...puesto que ambos conjuntos llegan en un excelente estado de forma... ...por su parte el Baeza jugará en casa ante el Alameda... ...el Carolinense ante el Torremolinos... ...el Jaén B ante el Malacca... ...y el Linares Deportivo ante el Alaurino. Bajar Ceuta Electrónica... ...relojería, regalo, confianza, garantía... ...servicio técnico propio... ...Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca... ...Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados... ...el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas... ...en la calle Zulbarán 1... ...Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Dejamos hoy un viernes con cielos poco nubosos despejados... ...temperaturas sin cambio o en ligero ascenso... ...con máximas de 35 grados y mínimas de 17... ...vientos flojos variables... ...predominando durante la tarde la componente sur. Para mañana se esperan cielos poco nubosos despejados... ...con intervalos de nubes altas... ...temperaturas mínimas sin cambio de 21 grados... ...y máxima en ligero descenso de 31. Vientos variables flojos tendiendo por la tarde a componente oeste. La confianza de una marca líder... ...sólo puede estar en un concesionario líder... ...ícaro motor... ...un espacio cuidado al más mínimo detalle... ...para que pueda disfrutar de lo que aporta BMW. Vehículos nuevos, de ocasión... ...taller mecánico, de motos, de chapa y pintura... ...con personal cualificado... ...y los elementos técnicos más avanzados... ...y además... ...somos servicio oficial de reparación y venta de MINI... ...ícaro motor... ...su concesionario BMW en Jaén y Úbeda. Hasta aquí nuestro tiempo de información... ...les dejamos con los últimos coletazos... ...de la Feria de Torrepero Agil... ...que esta mañana celebraba el Toro del Aguardiente... ...que pasen ustedes un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ...y báilete, báilete, báilete... ...con la incomparable Banda Vallecos. ¡Uh! ¡Uh!